Como parte de su participación en el Festival de Cine, el actor y director Andy García compartió con los asistentes del Talent Campus sus vivencias a lo largo de su trayectoria y en especial algunos de sus principios como actor. Bueno, fueron pasitos, ¿no? Hice una película con Kurt Russell que se llama The Means y le pedí que me permitiera audicionar por el otro papel y lo hice y me dieron ese papel. Y esa película en realidad me cambió mucho la presencia, ¿no? Porque fue una película que tiene mucho efecto, ¿qué sabe? Es trayectoria comercial en el mundo y eso ayuda mucho a un actor cuando estás en una película solamente comercial. Relajado, de buen humor y dispuesto a compartir con sus seguidores, el cubano dijo que además de su trabajo como actor, tiene en puerta la posibilidad de ser productor de un proyecto del cual no dio mayores detalles.